En días anteriores en una estancia particular, solo pues como sociedad estamos pues muy consternados. Como presidenta de una asociación responsable de estancias infantiles, tenemos 12 años cumpliendo con todos los requisitos y darnos cuenta que pasa una situación de este tipo, pues lamentablemente nos entristece y nos enoja mucho ya que nosotros tenemos pues todo lo que va de la pandemia sin trabajar, preparándonos para en el momento indicado podamos regresar con todas las medidas de seguridad, teniendo todos los protocolos de sanidad, capacitándonos en el IMSS, en Protección Civil del Estado, en Protección Civil Municipal y nos damos cuenta que pasan estas cosas en estancias particulares que tal vez no cumplen con ciertos requisitos. Agradecemos a todas las personas que siempre nos apoyan, pero también exigimos pues que se supervisen aquellas estancias que están aperturadas, que son particulares y que no están teniendo algunos lineamientos específicos. ¿Cuántos ciudadanos sobreviven este año y cuándo son cerrados? Hasta ahorita en todo el Estado, contando municipios, quedamos 84, después de 217 que éramos al cierre del 2018. ¿El apoyo que le hicimos a brindar el municipio que en su momento anunció, realmente se otorgó a cerrar? Sí, el apoyo que se otorga por el municipio son todos los pagos municipales, hasta la fecha se sigue todavía trabajando en ese proceso porque pues aunque sea muy económico, pues tenemos problemas para hacer el pago, ¿no? Porque pues incluye programas internos, daños a terceros, que pues son costos que ahorita a lo mejor son 4 mil pesos, pero no los tenemos porque no trabajamos, ¿no? Entonces hasta que se vaya recopilando todo el costo, vamos haciendo pagos por pagos, por eso es que todavía no podemos aperturar. ¿Se van a cerrar más estancias de clase de año? Sí, hay algunas estancias que a partir de este mes se van a quedar en recesión tres meses hasta el mes de enero para ver qué procede con lo de la pandemia. ¿Ha habido brotes en las estancias? No, se declaraba de que hubo un brote en los meses de julio o agosto, no, Secretaría de Salud hizo la verificación y en su momento pues se eliminó ese proceso que hubiera sido un brote. ¿Cuántas personas? ¡Gracias!